Hola a todos, bienvenidos a este espacio que te trae Confandion, antenitas encendidas. Como ustedes saben, estamos a vísperas de Navidad. Para nuestro momento creativo, vamos a elaborar la carta Santa Claus. Los materiales que vamos a utilizar son Fomi color piel, cartulina blanca, cartulina del color que ustedes deseen. En este caso, voy a elaborar mi carta con cartulina verde. Marcadores, pegante o hega. Bueno, manos a la obra. Vamos a tomar nuestra cartulina verde y vamos a doblarla en un rectángulo. Tomamos nuestra parte superior. Esta cartulina debe de quedar como un sobre. De esta manera. Vamos a tomar pegante y vamos a hacer puntitos. Bueno, nuestro sobre lo vamos a ver. Vamos a dejar a un lado. Vamos a hacer el aplique decorativo. En este caso vamos a hacer un círculo. Recortamos. Vamos a hacer un círculo. Vamos a hacer un círculo. Vamos a hacer una nubecita alrededor de nuestro círculo. Si vemos que nuestra nube queda un poco grande, podemos ir recortando a la medida de que nuestra nube queda un poco grande, podemos ir recortando a la medida de nuestro círculo. Bueno, ya tenemos nuestro sobre, tenemos nuestras piezas para nuestro aplique decorativo. En este caso vamos a diseñar a Santa Cruz. Lo siguiente que debemos hacer es unir nuestras piezas. ¡Gracias! Bueno, vamos a hacer unos copos de nieve como apliques decorativos. ¡Gracias! 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 Bueno, y este es el resultado final de nuestra carta a Santa Cruz. ¡Gracias! Recuerden que pueden diseñar diferentes motivos. ¡Gracias! 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 Gracias.